1, 2, tiro, lo consigue 1, 2, la mano, ya, tiro, lo consigue Bueno mano La Jalabia, con quien, ahí con Rizak, Rizak 1, 2, tiro, lo consigue Bueno mano Con Eli, Eli con quien, con el policía 1, 2, tiro al policía Lo consigue Bueno mano Con quien, con Johan, Johan con quien, ahí 1, 2, tiro, lo consigue La Jalabia, 36, la tiene Rizak, Rizak 1, 2, tiro, Rizak, lo consigue La Moe 1, 2, lo consigue Mora Como La Jalabia, la Jalabia, la tiene quien, Johan, lo consigue Bueno El I, 1 1, 2, aflacadora, lo consigue Se empató el partido nuevamente La Jalabia, 1, 2, la Jalabia, tiro, lo consigue Bueno mano Jalabia, con quien, con Tite, Tite, va para adentro Tite, 1, 2, tiro, Tite, lo consigue Se empató el partido con Tite, lo consigue Cuando la tiene quien, ahí, Johan, lo consigue Jalabia, 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 1, 2, con Johan, falla, a la que metiste Tite, tira, lo consigue Tiempo, pedido Para quien, ahí, con la policía, la policía, 1, 2, tiro, lo consigue Bueno mano Jalabia, 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 1, 2, tiro, lo consigue Ramón, 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 tiro, lo consigue En la primera hora, aquí, el policía, el policía, 1, 2, tiro, lo consigue El punto es nuevo Yo, con Tite, con Tite, tite Tite Mira la pista, para verla, con Tite, todo Ahí, ahí, ahí Tiro Pérez, lo consigue Uno, dos, con quién, con Ramón, Ramón, tiro, lo consigue Ahí, ahí, ahí Con Tite, con el I, ahí Bolinche, tiro, lo consigue Ahí, ahí, alante, lo consigue Uno, dos, tiro, lo consigue Tite, tiro, falla, la tiene que ir ahí Uno, tiro, ahí, lo consigue Tito, dos, tiro, ahí, la tiene que ir Francia lo consigue Uno, ahí, Francia lo consigue Tito, perdido Para ver, amigo Cuando se te den policía Con Tite, con el I El I, con el I ¿Eh? A hacer La Policía Van a perder Lister, Lister, uno, dos Con el policía Lister, rosa, rosa, qué pasa Lister, con qué Ahí, con uno, dos, tiro, lo consigue ¡Qué lindo! ¡Ciato, te vino! ¡Alecrito! De la premota, ¿eh? ¡Dale! Y por eso es una tancayote. Uno, dos, tiro. Lo consigue. ¡Vuelvo a mano! ¡Va a tener policía! ¡Eto policía! Uno, dos, tiro. Yo consigue policía. Ahora tiene que ir. ¡Richa! ¡Richa! Uno, dos, tiro. ¡Richa! ¡Vuelvo a mano! 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 Ah